Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser deseado la paz para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha matado y que me ha colpado el linchado. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser deseado la paz para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser deseado la paz para mí. Hermoso cariño, 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 que Dios ha mandado a ser deseado la paz para mí. Hermoso cariño, 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 Me encuentro la paladar en tu moneda, quizás una rosa que pota en el fin de mi serán y de mi serán y de mi serán y de mi serán. tu acobre gas de bebé, tu encuentro en mi corazón en mi casa y esta es una cosa te quiero niña hermosa y te creo en la goza la tierra de tu verdad doy gracias al cielo por haberte conocido doy gracias al cielo y le encuentro a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí no me hagas una cosa tu acobre gas de bebé, tu encuentro en mi casa y esta es una cosa te quiero decirle que no sé cómo empezar a escutar lo que me quiero contar te quiero ver, te quiero ver amor doy gracias al cielo por haberte conocido doy gracias al cielo y le encuentro a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí doy gracias al cielo doy gracias al cielo doy gracias al cielo y le encuentro a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí se resulta se resulta se resulta como ya esas canciones son para usted de parte de toda su familia nos despedimos deseando que cumpla muchísimos muchísimos años más con una canción que esperamos al alma y al corazón esto se llama como tu sangre en el cuerpo y es para ustedes 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 ya que no había conocido el amor yo no me quedé quiero decirle hijo conmigo estaré contigo siempre conmigo estaré contigo siempre conmigo y es para ustedes 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 toma mi mano fuerza no me sueltes pero lejos caminemos siempre juntos y es para ustedes 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 y para ustedes y para ustedes y para ustedes y para ustedes Ahora de aquí con Dios, mi vida, yo voy a hacerlo Quieres desear de mis brazos como un mar, verás, mi Dios Amando el cuerpo, por olvidar mi trono se pierde Nunca hay que estar en la vida, cada vez en todas las muertes Si aún me duro en mi vida, me lo sé, que tu vida es fuerte Toma mi mano con fuerza, no me suene, te lo llevo A mí me va a hacer el rumbo, si es lo que me hagas, te llevo Si la vida no se para, lo mejoro ni te plomeo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Muchísimas gracias, señor Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!